¡Qué bueno! Por fin alguien que da el ejemplo Es broma, aunque no me van a negar que es cierto ¡Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado ¡Sí, qué romántico! ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¡Ay, tienes razón lo que dice! ¡Cierto, cierto! ¡Date, ¿verdad? ¡Ah! ¡Mata, sasote yo! ¡Ella no lo sabe aún! Pero va a ser mi esposa Creo que es muy obvio que sí Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿De qué estás hablando? No sé ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Nara, ¿quién te sabe? ¿Eso es un hombre de protagonista? ¿Conoces la persona y el género de la matenina? ¿Estamos hablando en serio? ¡Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo! P заказaba mi propiedad ¿Eso esань? Ryuto, ¿Eso es lo que reforma? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Mucho horas más tarde Cuidado Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso, que sospechosista Tenga cuidado con ese buey Oh, eso es interesante, sigue hablando muchacho Que miserable eres ese cab- Al día siguiente Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes No, 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 este buey, este buey lo manda a su vieja Es hermosa Y de repente pasa lo que tenía que pasar Excelente, todo está saliendo muy bien Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno Ay, pero que romántico Dime que no es lo que estoy pensando No, es decir sí Uuua,超似合うじゃん Teco,腕細,足長 Uuua,そんなことないよ Tanikita-san daって Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Kurosi-san, Chia-toka-yaru-kera Dattanda-ne Gomenna-sai Kyo-sitsu de boshu-shita-toki-wa Kessin-ga-tskana-kute Mmm, ok, suena razonable Sí, 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 lo es I-i-no, i-i-no Da-i-can-ge Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué No, joder, no Ya está, ya está, es suficiente No, no puedo más, no puedo más Sí ¿En serio? No, 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 esto es malo, esto es malo Kurosi-san, oka-san K-kite-kure-te-ta-yo ¿Sitter-wa? Atas-sino-ka-san-na-no-ni ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Ya los sabras Atas-sito-runa-ga Atas-sino-kot-o-da-na-ka-yok-siter-to-omot-ter Da-kedo ¡Móu, itte-yo! Atas-sino-koto-nante-dou-demo-i-de-sho! ¡Dou-demo-yok-nay-yo! ¡Oh! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¿Suki-na-no? Tashima-kun-no-koto-mada-suki-na-no No... That-ra-kore-i-joo-suki-na-y-sadan-ay-de-yo Atas-sini-yaisahishika-si-anide O-O-O-O-O-O-O-O-O-Oo-O No... Noo... Nooo... Nooo... Atas-sino-koko-oro-ho-a-as-hi-suki-na-da-yo Atas-sino-koku-o-o-as-hi-ampo-ni-suki-na-da-oke... De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-da-ke-da-ke-da-de-de-da-de-de-de-de... Queda un tiempo para acá, estamos viendo puras historias de amor, pero triste güey, pásame el claro, vamos a matarlos ya Ah, tranquilo señor No, 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 son chingaderas Ah, tranquilo señor